Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de Sauron Droner En el vídeo de hoy os traigo este dron, es el Sopa Q600 Es un dron que es la copia del Tarántula, vale, pero que tiene las mismas prestaciones que el Tarántula Tiene un precio muy bajo, tiene un precio ahora mismo de 15€ en Amazon Os dejaré por aquí abajo si todavía está la oferta a día de hoy que estoy haciendo el vídeo que me ha llegado Y pues si está, pues podréis comprar este pedazo de dron que es igual que en Tarántula Vamos a empezar a verlo, pero antes de todo vamos a ver que características tiene este dron Aquí damos un poquito la caja Y tiene, bueno pues las medidas de este dron son 470 x 470 x 150 Es un dron bastante grande, es como el Tarántula Os pondré una foto por aquí del Tarántula original para que veáis como es, que es totalmente igual Tenemos una batería de 7,4200 mAh, 2S Llega a 300 metros este dron, probaremos algún día también cuando lo tengamos abierto y todo La prueba de distancia Y tiene un tiempo de vuelo de 7 minutos Un poquito más, si a lo mejor no le damos tanta caña Y ahora sí, vamos a abrir el dron Una caja bastante grande Hay que decirlo todo Vamos a sacar el dron Vale, pues aquí tenemos el dron Me gusta la presentación que tiene el mando porque le viene bien protegido Vamos a sacar que todos los drones nos trae un manual de instrucciones de como se tienen que volar Realmente he visto un dron vistos todos, porque son todos casi iguales Se vuelan prácticamente igual Pero bueno, siempre es bueno guardarse las instrucciones Por si hay algún fallo, saber lo que puede ser Porque hay algunas veces que las instrucciones nos viene el fallo que puede ser y como arreglarlo Bueno, vamos a abrir primero esta caja Vamos a sacar lo último de todo el dron Y que tenemos aquí Pues tenemos las patas Vale Dos patas Vamos a sacar la otra No hace falta que saquemos la otra Pero mira Lleva las dos patas Vale, que pondremos debajo del dron Y unos tornillos Para fijar las patas Vamos a volver a meterlas todas Con las dos patas Vale Otra caja blanca Vamos a ver que lleva también Esto lleva Lo que yo creía La batería Esto hace acá primero la batería Luego ya saco lo otro Una batería De 1200 7,4 voltios Ahí veis Es pequeñita Yo Yo creía que era un poquito más grande Pero bueno Para que quepa en el dron Realmente Tiene que tener Estas medidas La batería Y por aquí tenemos El cargador Tengo de cargadores ya en casa O un cargador El cual Nos veremos La carga que tiene Según este rojo O verde Vale, nos marca El nivel de carga Y un cargador Y lo vemos De este tipo Un cargador Con Esto de aquí Lo ponemos Aquí al cargador Y luego ya pondríamos La batería Y nos avisaría Cuando estaría cargado ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, sí Es un dron Que viene con cámara Así que voy a sacarla Ya también Bien cogida La cámara Ahí Bueno, pues aquí tenemos La cámara Es una cámara La cual Podemos mover Muy poquito ¿Veis? Se puede mover Un poquito El nivel de altura Que tiene Es una cámara Que graba En 1280x720 Vale Graba en 720 Una cámara La cual Le pondremos abajo Ahora luego Cuando lo montemos Ahí la tenéis El modelo De la cámara Ahora mismo No me acuerdo Se llama Flycam One Nano Pues Esto es Cámara por un lado Vamos a ver Lleva también Su Estabilizador Iba a decir Esto Y lo sacamos Mejor Vale Esto es Lo que hará Que no vibre Lleva Una espuma Para los golpes ¿Veis? Y además Las gomitas Que tiene aquí Hace que Cuando Estemos en vuelo Esto esté Rígido Y no se mene ¿Vale? Es como un Gimbal Por así decirlo Y luego ya tenemos Donde me lo dejaba Aquí Bueno Tenemos un USB El cual Ahora No voy a sacar Pero Ahí tenemos un USB Vale Vamos a sacar El mando Bueno Lleva también Unos tornillitos Para poder fijar También Lo que es El Gimbal Este De la cámara Pero Si 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 Dos tornillitos Porque estaba viendo Que también La cámara Es como A presión Pero nos vienen Unos tornillitos Para fijar Estas dos Partecitas De aquí Delante Y dos más Por si Perdemos Esos dos Tornillitos Siempre cuidado Con los tornillitos Porque Se pueden perder Y son importantes Vale Ahora sacamos El mando Vale Pues nos viene Bien presentado Porque nos vienen Con las dos Espumitas Para que No se nos dañen Los sticks Aquí tenemos El mando Es un mando Que es pequeñito Con su antenita Es un mando Que es pequeñito Pero tiene Bastantes funciones Ahora luego Las veremos todas En la prueba de vuelo Vale Un mando El cual No necesitamos Ni destornillador La abrimos Si Necesita Una, dos, tres, cuatro, cinco Seis pilas De doble A Vale Las cuales ya hemos comprado Con anterioridad Para hacer la prueba De vuelo Y ahora ya Vamos a sacar Lo que yo también Quiero sacar Que es el drone El drone es un drone Bastante grande La verdad Si lo comparáis Con mi cabeza Es un drone grande Como veis Es plástico Como la mayoría De los drones Pero lo que me gusta Es que tiene un diseño Así Como entre carreras Y drone Ya así Más serio Está chulo Hay que quitarle Para meterle la batería Hay que quitarle Un tornillo Vale Ahora lo veremos Todo Pero Como veis Es un drone Que cuando Le pongamos Las patas Y le pongamos Todo Será un drone Que será muy bonito Ya tenemos Los protectores También puestos Vale Que lo hacen Todavía más grande Si habéis Comprado ahora El drone Nuevo O habéis Comprado un drone Nuevo Dejarle los protectores Durante un tiempo Yo se los voy a dejar Porque es un drone Que según he visto Yo en foros Y en videos Es un drone Que corre bastante Así que Para hacer la prueba De vuelo Hoy aquí Que estamos en un pinar Pues por si se choca Con algún árbol Mejor de dejarle Los protectores Que dejarlo Descubierto Así que bueno Como veis Tiene aquí Dos LEDs Dos naranjas En la cabeza Y dos blancos En la parte trasera Y bueno Pues vamos a probarlo Y vamos a ver Como vuelve Bueno pues vamos a hacer La prueba de vuelo Ya lo tengo ahí Preparado El mando encendido Y bueno He descubierto ya Para que son esto Esto es para darle velocidad Estamos a la primera Pues ahí le pondríamos A la segunda Le damos otra vez La más rápida O sea sería Baja Media Y alta O sea ponemos la baja Esto sería para los flips O sea cuando nosotros Estamos en vuelo Le damos aquí Y Hacia el lado Que nosotros queramos Y pum Hace el giro Esto es para la luz Para apagarla Venida Si no veis Yo lo hago así Vale Le doy a la luz Y Estas luces Veis Que están encendidas No Pues le doy Y se apagan Vale Más cosas El modo orientación Que no lo voy a tocar ahora Porque no sé lo que es Ya lo probaré Y La foto Y el vídeo Para cuando le pongamos la cámara Pues bueno Vamos a ver como vuela Esto es la velocidad más baja Vamos a tirarlo para adelante Tiene la batería baja O sea que Hay que tener cuidadito Porque se nos puede caer En cualquier momento Ahí se ha apagado ya Bueno pues Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Este unboxing Por así decirlo Dadle like Suscribiros Y nos vemos en otra ocasión Hasta otra Adiós